Vamos de compras con Evelina Arias En Bolivia pues viene pronto Así que las chicas que estén dentro de lo que son los paquetes de reinas Pues podemos hacerle unos precios súper divinos y súper sabrosos En la lacer lipólisis promueve una mayor retracción de la piel ¿Para qué? Para que la paciente vuelva más rápido a su casera normal A su trabajo, a su rutina normal Ya que no hay tanta hinchazón, no hay tanto morete, no hay tanto hematoma La recuperación es más llevadera El lacer es efecto térmico, va deshaciendo la célula gordurosa Entonces yo no hago tanto esfuerzo, yo no lastimo tanto No hago tanto trauma por consciente, no hay tanto dolor, hinchazón El lacer al promover la mayor formación de colágeno La textura de la piel, la tresura de la piel en el postoperatorio Después de unos 3-4 meses es mucho más bonita No es como ese efecto tan duro de una lipoaspiración convencional La anestesia, ahora podemos combinar la anestesia Que es sedación con contumescente, con local O sea, vale decir que no hacemos anestesias peridurales El paciente está respirando por él mismo No hay una máquina que respire por él Termina el procedimiento, se coloca su faja posoperatoria El paciente sale caminando, se va a la sala de recuperación Termina el proceso de recuperación Que son 1, 2, 3 horas dependiendo del porte de la cirugía Y se va ese mismo día para su casa Caterina nos comenta los paquetes que se vienen en esta temporada Claro que sí, Evelyn, decirles a toda la teleaudiencia de Vamos de Compra Que estamos con un 10% de descuento en todo lo que son las cirugías Aquí en Laser Makeover son expertos en dejar cuerpos esculturales Como han visto Pamela Justiniano Y muchas chicas que han sido imagen también de esta prestigiosa clínica Así que les hago la invitación para que ustedes vengan por acá pronto Y en este mes de junio tengan su 10% de descuento en cirugías plásticas Para que así estén radiantes, hermosas Y suban esa autoestima que a veces a las mujeres nos falta un poquito Otra cosa importantísima también de nuestras cirugías plásticas Es que nuestros médicos son 100% garantizados Y son médicos de primera Que eso es muy, muy, muy importante decirlo Para que usted que está en su casita Pueda estar tranquilo y hacer una cita en un sitio Que definitivamente sabemos lo que hacemos Y lo hacemos pensando siempre en el beneficio de usted Bueno, hago la invitación que pasen por la calle Vallivian 763 En el Centro de Especialidades Médicas En Laser Makeover, está en el cuarto piso Así ustedes pueden venir por acá a hacer su cita Para que nuestros especialistas la vean Le digan qué es lo que tienen que hacerse De dónde tienen que retocarse Y para que de ahí ya tengan una linda cirugía Y estén radiante mostrando esos cuerpos esculturales Vamos de compras con Evelyn Arias